Hola amigos, les voy a hacer un video sensacional porque en el cultivo de las hortencias, que nosotros manejamos un cultivo más o menos orgánico, más o menos biológicamente estable, donde no echemos herbicidas, donde tratamos de hacer aplicaciones con controles biológicos, con hongos que maten otros hongos, etc. Estoy empezando con un ensayo, ensayando unos insectos ácaros que se van a comer a los ácaros malos, o sea, liberando ácaros buenos que se llaman fitoseídos para que esos ácaros buenos que se llaman fitoseídos se coman los ácaros malos que se llaman tetránicos, tetránicos. Entonces, aquí van a ver en una pequeña pantalla un video en microscopio de cómo hacen esos ácaros fitoseídos y se comen los malos. Yo estoy fascinado porque queremos liberar estos insectos en el perímetro de los cultivos cerca a los bosques para que yo tenga un control que nunca vaya a tener un exceso de ácaros de los malos atacando mi cultivo de hortencias. También aplica para orquídeas, donde yo tenga mi invernadero o mi lugar de vida donde están las orquídeas, ponerlo en los musgos o en las helajinelas que tenga en el piso o en el perímetro si tengo árboles o algunos pequeños reductos de bosque. Entonces, les quiero que vean ese video para que vean toda la historia sobre lo que estamos haciendo, cómo lo liberamos, cuál es el objetivo, cuántos insectos se come diariamente cada individuo, cuántos insectos, cuántos huevos pone cada individuo y eso es una población pero exponencial la cual estoy convencido que con estos ácaros buenos voy a mantener controlados todos los ácaros y no voy a volver a hacer aplicaciones casi nunca o solamente en ciertos lugares donde se descontrole la placa. Entonces, para mí es un orgullo que vean esto que estamos haciendo y que de pronto les quiero abrir la mente para que vean que hay unas formas diferentes de control de las plagas en los cultivos. Aquí estamos en compañía de Ernesto y en compañía de Francisco que representan una compañía que se llama Bichópolis. Bichópolis es una compañía donde crían y reproducen insectos predatores, insectos que se comen otros insectos. Aquí estamos en cultivo de San Isidro donde producimos hortensia de exportación y una de las plagas más graves que tenemos en el cultivo de hortensias son los ácaros. ¿Listo? Los ácaros que son arácnidos, que son arañitas pequeñitas. Y esos ácaros, ¿qué es lo que hacen? Ruñen la hoja por debajo y entonces generan una herida y es mala calidad para la exportación. Obviamente tenemos que hacer aplicaciones permanentes. Nosotros siempre lo hacemos muy, somos muy ecológicos, lo hacemos con jabones, lo hacemos con extractos vegetales, etc. Pero hoy Néstor y Francisco vamos a empezar ya con un programa de liberación de unos ácaros que son diminutos pero que no rañan la hoja sino que son carnívoros. O sea, van a comerse los ácaros o las arañitas malas. ¿Listo? Entonces, hay muchas estrategias de cómo aplicar el producto pero vamos a hacerlo perimetralmente. Todo arazánisidro, el cultivo de sanisidro tiene una ventaja, es que todo alrededor de los bosques, de los cultivos hay bosques. Entonces nosotros vamos a liberar estos ácaros, pitoseidos, benéficos en el perímetro del cultivo, en los bosques, para que siempre mantengamos un equilibrio de las plagas en el ecosistema. Y no nos va a pasar que se van a extinguir los ácaros, no. Sino que las poblaciones van a ser siempre un poquito más bajas. ¿Listo? Entonces, Néstor, cuéntanos un poquito de tu empresa, de lo que haces y que estamos muy felices de lo que vamos a mostrarles hoy a día. Gracias, don Daniel. Bueno, no, Bichópolis es una compañía colombo-israelí que se dedica a la cría y producción de enemigos naturales para el control biológico de plagas. Estamos, digamos, en la zona de la sabana de Bogotá, trabajando en la rosa de exportación, en la zona del oriente antioqueño, trabajando con los cultivos de pompón, con los cultivos de hortensia y ahora incursionando mucho en el cultivo del aguacate. Hoy estamos aquí con don Daniel, muy agradecidos que siempre nos ha abierto las puertas desde que llegamos por aquí a estos territorios. Y hoy iniciamos el programa de los ácaros depredadores para el control de ácaros plagas. Vamos a generar un programa de control biológico clásico, podríamos llamarlo así, que busca hacer un llenado biológico de las zonas perimetrales de las fincas, logrando así un impacto en las poblaciones y en las dinámicas de las plagas en el cultivo como tal. Vamos a hacer una liberación entonces de nuestro producto, se lo vamos a presentar, aquí está Francisco. El producto consta de una botella de 60 mililitros, que tiene un contenido de un sustrato de vermiculita y normalmente los empacamos con mil individuos por botella. ¡Mil! ¡Aquí hay mil! Y este ácaro depredador tiene un nombre que se llama Phytoseilus persimilis, ácaro depredador específico de Tetranicus urtis. Bueno, ya, vamos a ir entonces al campo. Vamos. Entonces, la estrategia, Néstor y Francisco, es que vamos a liberar en el bosque. ¿Por qué? Porque yo aquí nunca fumigo. Nunca fumigo. Entonces aquí vamos a poder tener unos ciclos de que estos ácaros puedan seguir reproduciéndose acá y tener unos ciclos permanentes. La idea es liberar. Cada 15 días, ¿cuántos vamos a liberar? 3 mil individuos. Cada 15 días, forever, por siempre. Para que se hagan una idea, ¿cuánto valen mil individuos? Mil individuos tiene un costo, este frasco tiene un costo aproximado de 25 mil 500 pesos. 25 mil 500 pesos, 2.5 pesos por cada uno, para que nos ayude a mantener el manejo de plagas en el cultivo de hortensias, me parece que es la mejor opción y la más sana. Entonces, vamos, don de Francisco, sabiendo cómo llegan al cultivo los ácaros en esta presentación en frío, ¿qué tengo que hacer para activarlos y cómo es la vuelta? Cuéntanos, Francisco. Bueno, aquí pues llegamos al cultivo con una nevera de icopor, la cual contiene los individuos y maneja una cadena de frío, lo que permite que la longevidad del producto en el transporte a las zonas donde vamos a hacer las liberaciones, pues digamos que vivan lo suficiente los bichos. Este producto, al ser un producto biológico, espera de ceder, ya que en estos frascos, pues los individuos van a tener un tiempo de vida y también una cantidad de oxígeno disponible. Entonces, este producto a lo que llega a la finca tiene máximo 48 horas para ser liberado en campo. Después de que llegue acá el cultivo, el producto lo llevamos a las zonas donde vamos a hacer la liberación y la manipulación del producto es bastante simple. Sacamos el producto de nuestra cadena de frío, lo ponemos en nuestras manos y vamos a hacer una fricción en el frasco. No es hacer chocolate, es solo cogerlo firmemente con una mano y con la otra pasarle fricción. Y vamos a hacerlo durante 30 segundos o un minuto, llevando el frasquito a una temperatura ambiente y activando los individuos, ya que el frío lo que hace es que reduce su movilidad para que ellos puedan salir a depredar con una buena energía. Entonces, vamos a calentar el producto, vamos a golpear la tapa. Para que caigan los individuos. Mezclamos otra vez el sustrato para que todos queden ahí y ahí pasamos a hacer la liberación. El frasquito debe ser manipulado de una forma horizontal y en constante rotación. Destapamos el producto y vamos a suministrar varias pizcas alrededor del área foliar. Entonces, ¿cómo se pone? Sencillamente buscamos una hoja que tenga la suficiente capacidad para que no se vaya a caer el sustrato. Y ponemos una pizca. Ya, ahí está. Aquí se ve caminando ya los individuos. Yo ya aquí estoy viendo y aquí veo uno, no sé si ves uno aquí caminando. Son muy diminutos, son de milímetros. Aquí veo otro. Se supone que cada pizca de estas caen de 12 a 15 individuos. Vamos, sigamos para acá. Y vamos a ir caminando en el transcurso, siempre en rotación constante. Esta pizca va muy rápido y la pobre camarógrafa está haciendo agua aquí. Listo, vamos acá a esta planta. Miren cómo lo libera. Miren cómo se ve aquí. Ahí están liberados en la hoja de banano. Sigamos. Y él sigue rotando el frasquito. Sigue rotando el frasquito. Francisco, cuando hables mirando a la cámara, porque como no hay micrófono, para que todos... Bueno, en algunas ocasiones los bichitos se nos pueden acumular acá en la boca del dosificador. En estos casos lo que hacemos es sacudirlo, solo sacudirlo, para que ellos caigan ahí. Y aquí se ven caminando. No sé si lo ven caminando. Eso es una bacanería. Estamos liberando naturaleza. Estamos ayudándole al medio ambiente. Mira aquí cómo queda. Además que nos permite regular las poblaciones que ingresan a nuestro cultivo. Sigan, sigan, síganlo. Las pizcas se suministran completamente al azar. Algunas veces se pone como un parámetro, como para que la gente no se confunda. Lo ponemos cada cinco o seis pasos. Mirad aquí. O buscando unas plántulas que tengan a la disposición para poder suministrar la pizca. Paremos aquí, Francisco. Yo pienso que... ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el ciclo de vida de este insecto? Este acá lo llama Phytoseido persimilis. Sí, señor. ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Cuánto dura un insecto de estos? Bueno, un bicho de estos dura aproximadamente ocho días, desde su estado de huevo a su estado adulto. El ciclo de vida comprende varios puntos. Primero, pues empieza el huevo. Después está una protoninfa. Después una deutoninfa. Y después pasa al estado adulto. La longevidad de este insecto es aproximadamente, al llegar a su estado adulto, puede vivir aproximadamente dos semanas. Si no, es digamos que atacado por alguna acción química, que es lo que normalmente, pues digamos que limita a las poblaciones. ¿Cuántos huevos o cuántos hijos le produce un adulto? Un adulto puede poner entre tres a cinco huevos en un día. ¿Diario? Y puede depredar aproximadamente entre 15 a 20 presas en un solo día. 15 a 20 presas en un solo día. Entonces, todo esto es exponencial. Es campeón. Estamos liberando crisopas. Crisoperla. En el largo le dicen, el león de los áfidos, porque también es un insecto, hemíptera, creo que es una hemíptera. Es una neuróptera. Neuroptera, que es una machaquita, que lo que hace es comerse todos los insectos de cuerpo blando, como los ácaros, como los pulgones y como los trips. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Cultivo San Isidro mantenemos y queremos mantener un cultivo sano, libre de plagas y enfermedades, de forma ecológica, de forma natural. A los que les guste, ya saben que pueden buscar Bichópolis en Bogotá, así se llama la compañía, y ustedes producen otros insectos muy espectaculares, como Oreos. También lo producen como Ambriseis neoseilus californicus, Cytoseilus persimilis y también producimos Crisoperla carnea. Y Crisopa también. Entonces, ya lo saben, es una buena, buen camino buscar controles biológicos para el cultivo, para el manejo de plagas en los cultivos. Un placer, espero que les haya gustado. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.